Música Bueno, hola a todos, todas y todes Os doy la bienvenida un día más al canal Y este vídeo es un poco loco, es un poco raro Lo hice mientras estaba en España Porque me pareció como súper raro Muy divertido, muy loco Y muy, no sé, diferente Después de dos años volver a entrar en un Mercadona Que os puede parecer una tontería que aquí hay supermercados Ya lo sabéis, tenemos además el mejor supermercado del mundo Que os hice un vídeo enseñándolo y tal Pero chicos, es que Mercadona tiene algo Tiene algo que los que vivimos fuera de España echamos de menos Y yo personalmente flipé Este es un vídeo muy cortito, es un poco como un broma Flipé mucho sobre todo con toda la cantidad de esta sección De comida preparada, la comida preparada que tienen ahora Como un poco más tipo Que te sirven ahí las raciones y hacen en el día Es que de verdad flipé, flipé con todas estas novedades Que yo no había visto Que recuerdo señoras y señores que hace dos años Que no pasaba por un Mercadona Y nada, este vídeo es un poco chascarillo Y cuenta con la participación de mi señora madre Así que os dejo con más clips Chao O sea, pillas el pan y te lo cortan en rodajas Y cualquier pan o solo este pan Sí Pan de pueblo Puedes decir hasta el grosor Sí Hay ganadas de dos o tres De dos o tres tipos Madre mía Este es el futuro Molletes Bueno, a mí los míos me quedan más ricos Los de la Thermomix Tienen mejor pinta ¿Pan de cristal? Sí No, no, esto no es pan de cristal Vamos, esto Esto en Barcelona no tiene la proof No, no Ah, claro, como hago yo allí Pero del Lidl De estos Está viendo los croissantitos de chocolate Pues sí, pero yo creo que ya no Sí, no hace mucho de nuevo Ah, estos son, estos son, estos son Sí Bueno, esto me tengo que llevar unos Mi marido me va a echar la bronca A ver, avellana, lactosa No, si es por, si me los puedo comer con la enana o no A ver, avellana, hacen macarrons también Macarrons, cupcakes de cacao Ah, salamia de chocolate Esto es una cosa típica Yo creo que es portuguesa Vamos, yo lo he comido en Lisboa Pastel de queso sin gluten, ¿eh? Halloween, Gael, mira qué de cosas O sea que ya ha llegado el Halloween aquí también Para quedarse, ¿no? Sí Menudo negocio Así estaban los chinos de allá La gente comprando Hasta arriba de cosas, ¿no? Yo estuve mirando a ver si estaba el traje de ese que me dijiste Pero aquí no lo tienen No, y mento, tú eres muy listo Ah, mira, también tienen pastelitos de estos Que ahora están en todos los lados O sea, y en el Lidl también los Los tienen Los tienen Están como de moda Y luego cada día tienen panes Madre mía Ah, mira, de las barras estas de picos Qué ricas Pues aquí cogemos una de esas para comer Venga, vale Mira, y también tienen de estas cosas de proteínas Qué fuerte Pero estos también son con leche Muchas gracias Gracias por ver el video.